¡Eso! 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 ¡Eso, mi sobrino! ¡Eso! 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 Así nos vas a ganar Angelo Muerte mandame Muerte mandame Ahí está Takeshi Takeshi Está bailando bien Takeshi Eh Saharumi, eh Saharumi huele bonito Para entender el destino Ayúdanos a luchar en silencio Ayúdanos a sus primos Para entender el destino Ayúdanos a sus primos Ayúdanos a sus primos Ayúdanos a sus primos